Madonna y Maluma traman algo juntos y se lo han gritado al mundo compartiendo inesperadamente unas fotografías desde el estudio de grabación. Primero el colombiano publicó una imagen sentado junto a Madonna y horas después la reina del pop compartió la suya junto a Maluma. Cocinando un poco de fuego por aquí escribió Madonna acompañando la fotografía que subió a su cuenta de Instagram. Por ahora desconocemos qué es exactamente lo que está tramando esta pareja por lo que los fans tendrán que esperar un poquito más para conocer los detalles.